¿Qué tal? Bienvenidos. Yo soy Charlie y hoy continuamos con el curso de Views. Este es el cuarto video en el cual hoy vamos a ver el apartado dedicado a los campos. En los dos primeros habíamos visto los criterios de ordenación, lo cual nos permite elegir la forma en que vamos a mostrar el orden de nuestras vistas. Podíamos ordenar por fecha de más antiguo a más nuevo, de más nuevo a más antiguo y demás. Luego habíamos visto criterios de filtrado, donde básicamente lo que hacíamos era elegir qué contenido es el que queremos que se le aplique en nuestra vista. Es publicado, recuerda que es muy importante. Y el tipo de contenido que era en ese caso artículo. Por supuesto si tú tienes otro contenido creado tendrías que seleccionar dicho contenido para que se muestre. Hoy vamos a ver campos. Y como podrás notar no tenemos ninguna opción. Esto es porque en formato, cuando habíamos creado la vista, habíamos elegido mostrar contenido. Por lo tanto lo que hace views es todos los campos que tenemos creado en nuestro tipo de contenido es lo que views va a mostrar. Por ejemplo aquí, puedes ver que está mostrando el título enviado por el usuario, la fecha, la imagen, el contenido que en este caso es el resumen, el teaser y las etiquetas. Si vas a estructura, tipos de contenido, gestionar los campos en el artículo. Como puedes ver, está mostrando todos los de aquí más la fecha y el nombre de usuario. De tener más campos aquí, también te lo estaría mostrando. Por lo tanto, lo que queremos hacer en esta ocasión es decidir nosotros qué campos y cómo los va a mostrar views. Por lo tanto, para poder modificar esos parámetros, tienes que ir en formato y donde dice mostrar dos puntos contenido, clic y cambiar a campos en vez de a contenido. Sigo trabajando de momento solo para esta presentación, clic en aplicar. Vamos a dejar ahora las opciones por default, clic en aplicar de nuevo. Y como puedes ver ahora, lo que muestra por defecto es solamente el título. Tiene que tener un campo y dicho campo siempre es el título. Voy a guardar y ahora, si regreso a la vista que estoy creando, como puedes ver, solamente están los títulos de nuestros artículos. Podemos personalizar ese título, clic en él. Enlazar este campo a la pieza original casi siempre es una buena idea. En opciones de estilo podemos personalizar el campo HTML. Y vamos a elegir, por ejemplo, que sea un H3. También podrías aplicar una clase, pero por ahora vamos a dejarlo así. Recuerda que siempre es una buena idea poner el título administrativo. Muestra el título de los artículos. Clic en aplicar. Guardo. Y si regreso y recargo, como puedes ver, están los títulos, pero en H3. Regreso a mi vista. Vamos a agregar un campo nuevo. Clic en agregar. Podemos filtrar la búsqueda por contenido. Y aquí tienes contenido 2.body. Aparece en node 2.page.node 2.article. Clic en aplicar. No quiero que muestre una etiqueta. Formato. Vamos a dejarlo así. Así lo vamos viendo. En opciones de estilo. Podríamos, por ejemplo, elegir que sea un párrafo. Podrías crear una clase, como siempre. Clic en más. Muestra el contenido del artículo. Clic en aplicar. Clic en guardar. Regreso a la vista. Recargo. Y ahora, como podemos ver, está mostrando el título más el cuerpo. Vamos a elegir de vuelta la opción. Muestra el contenido del artículo. Formato. Vamos a dejarlo en resumen o recortado. Puedes elegir la cantidad de caracteres. Clic en aplicar. Guardamos. Regreso al artículo. Recargo. Y como puedes ver, el mismo ahora se ha recortado a 600 palabras. Regreso a la vista. Clic de vuelta en el artículo. Reescribir resultados. Perdón. Opciones de estilo. Contenido. Está bien. Clic en cancelar. Vamos a agregar otro más. Contenido. Vamos a buscar la imagen. Aquí está. Contenido, dos puntos. Imagen. Aparece en nod, dos puntos. Article. Clic en aplicar. No quiero que muestre una etiqueta. Es la única opción que tenemos en formateador. Es imagen. Y en estilo de imagen. Vamos a decirle que muestre Medium. Si creas valores. Desde. No me acuerdo el nombre. Pero medios. Estilos de imagen. Si tienes un estilo nuevo. Lo puedes seleccionar aquí. Y en opciones de estilo. Podrías personalizarlo con un div. Y una clase. De momento vamos a dejarlo así. Y el título. Muestra la imagen del artículo. Clic en aplicar. Guardo los cambios. Vuelvo a la vista. Recargo. Y como podemos ver. Ahora tenemos. El título. El cuerpo. Recortado a 600. 600 caracteres. Y la imagen. Si queremos la imagen. Por encima. Clic. A la derecha. Se te abre este submenú. Reordenar. Recuerda que estoy en todas las presentaciones. Y en este caso. Quiero la imagen. Entre el título. Y el cuerpo. Clic en aplicar. Guardo. Regreso a la vista. Recargo. Y ahí ya tenemos. El título. La imagen. Y el. El cuerpo. C. Vamos a. Agregar la fecha. Clic en agregar. Fecha. Del envío. Lo selecciono. Clic en aplicar. Vamos a ponerle. Fecha. Del artículo. No quiero que. Bueno. Vamos a dejar que hemos decidido puntos. No hay problema. Formato. Podemos elegir personalizado. Por ejemplo. Mes. Día y año. A ver si está así. Lo mismo. Puedes personalizar. Y demás. Muestra. La fecha del. Artículo. Clic en aplicar. Vamos a guardar. Recargo. Y aquí puedes ver. Fecha del. El artículo. Si le quieres. Ordenar. Ya sabes. Cómo hacerlo. Clic en reordenar. Y vamos a poner la fecha. Debajo de. El título. Guardo. Vengo. Y recargo. Y ahí tenemos. Nuestro título. La fecha. La imagen. Y el cuerpo. Recortado. C. Regreso a views. Tenemos muchísimas más opciones. Para personalizar. Y para agregar. Estoy. Tratando. De ir incrementando. El nivel. Pero poco a poco. Como algunos. Ya lo han notado. Así que esto es nada más que. Una breve. Descripción de este campo. Pero. Posteriormente. Vamos a ir. Incrementando. El nivel de. Complejidad. De nuestra vista. Por medio de los campos. También. Nada más. Recuerda que. Te puedes suscribir a mi canal. Youtube.com. Barra. Drupal. Al sur. Para estar al tanto. De los últimos videos. Que realizo. Y seguir este curso de views. Si es que te interesa. Me puedes visitar. En mi propio sitio. Drupal. Al sur. Punto. Org. Donde tengo. Todos estos trabajos. Y otros más. Que realizo. Sobre. Drupal. Y. Por twitter. Twitter. Punto com. Barra. Drupal. Al sur. Yo soy Charlie. Nada más. Nos vemos. Y.